Música 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 Porque sabes que te quiero Nunca aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Creas que estás en su derecho Pero te haces que los amo Y un día de tanto en el río Te pongo en tu lugar ¿Qué está pasando? No tienes tanto No has querido No estás pensando En que estoy con fuego No te encuentro No te entiendo No te entiendo Estás cansando Si no te tienes Te entiendo Y un día de tanto en el río 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Woo-hoo!